¡Suscríbete! Si guachas mi rafla corre, si es pasión que se te borre Porque si es la mafia ni San Diego te socorre Te vieron entrar por mi calle con tu gente Y te verán salir en las noticias de las 7 Yo le llamo castigo por no haberme respetado Los huercos le llaman homicidio en primer grado Tengo conectas pesadas, me llaman pana Y tengo un perro que le gusta comer carne humana Si Diego suelo no se quedan con las ganas Y el encargo es para hoy, no ves el sol de mañana Me bajo con dos de mi pelo y un morrillo Tres para tirar y uno pa' juntar casquillos Y si hay testigos les apuntas y se callan En la ranfla un clavo que ni los caídos hallan Hablo de más, yo de lo que soy capaz En nombre de la mafia de la se descanse en paz La cosa está dura, ando con el fierro y la cintura Visto pa' tirar y enterrar basuras Porque los botones como tú no duran Entra para acá y sentirás tortura Tura, ando con el fierro en la cintura Visto pa' tirar y enterrar basuras Porque los botones como tú no duran Entra para acá y sentirás tortura Y siguen siendo mis muchachos, hay las vidas con sus nombres Y abro la boca le suelto lumbre Esto está que arde, si cargo el fierro nueve no es el palde Hay gente que le marco y me dicen Vamos a dar Me ha agotado de paciencia, con poca experiencia Con el secán de la cancha y con el shock de la Florencia Cero evidencia, la mafia está que hierve Deja a los que ladren, los chamacos te disuelven Es que un poco más con el cromo quedan rencos Con los ojos blancos y el cuerpo en el cemento No me rebajo, si le jalo más pa' abajo Muchos cartuchos y poco trabajo Esto es lo nuestro, no sobra respeto Si cargo algo entre la cintura te lleno de huecos Vivo no sales, ya no me ladren La mafia de la C, llega a los padres La mafia está dura, ando con el fierro en la cintura Listo pa' tirar y enterrar basuras Porque los bojones como tú no duran Pasa por ahí y sentirás tortura Ando con el fierro en la cintura Listo pa' tirar y enterrar basuras Porque los bojones como tú no duran Entra para...